La universidad está tomando trabajos finales a estudiantes justamente que les falta el trabajo final, la tesis. Ya tenemos nuestros primeros recibidos en este mes que ha pasado, de departamentos académicos como el DACEFIN, Aplicadas, Humanas y Educación. También para sustanciar mesas especiales que atienden a aquellos estudiantes avanzados que deben tres, dos y una materia. También se han hecho adecuaciones desde lo administrativo con una resolución rectoral que hoy sale, que viene a ampliar las posibilidades desde lo administrativo para poder sustanciar estas mesas en la virtualidad, puesto que el manejo de actas físico que tradicionalmente esta institución tenía implicaba la firma hológrafa del tribunal y de los estudiantes, como así de la libreta también. Habíamos planteado en una primera instancia el uso de firma digital por situaciones ajenas a la institución. Hoy es complicado la entrega del certificado de firma digital a todos los tribunales y con el aporte, la ayuda de la Secretaría Legal y Técnica también, que nos acompañan siempre a la Secretaría de Asuntos Académicos en todas las necesidades y en todas las propuestas de solución. En este caso se trabajó en conjunto y también se obtuvo una instancia superadora que aplica tanto para trabajos finales como para trabajos para mesas especiales y aplicará en un futuro para cuando el Consejo Superior lo habilite para las mesas ordinarias que actualmente están suspendidas, tal es el caso del turno de mayo y julio y agosto, en la ordenanza de hace dos meses. El Consejo Superior en aquel momento, al suspender las mesas especiales, inmediatamente constituyó una comisión interestamentaria que está constituida por conciliarios del Consejo Superior de los cuatro estamentos, los dos gremios docentes, Arduz y Diunlar, y todos los centros estudiantiles, además de las áreas de rectorado que estamos permanentemente invitadas para estar presentes allí. También están los decanos del interior y los cuatro delegados que participan de estas reuniones en las que se reciben aportes, plantean alternativas, los centros de estudiantes, las unidades académicas, es un trabajo mancomunado, un esfuerzo conjunto, donde todos están representados, los estudiantes en particular, y estas reuniones se realizaron durante toda la semana pasada, lunes, miércoles, viernes, anoche otra, y cada dos días nos volvemos a reunir. El miércoles que viene tenemos otra reunión. Y la idea y el tema central para todos es trabajar para habilitar los exámenes ordinarios y que sea luego el Consejo Superior el que autorice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!